Amigos televidentes, nos encontramos aquí en el Cuerpo de Bomberos de San Pedro Macorís presenciando el salto de rapel. Vemos al señor Freddy López, quien se propone descender desde ese tercer nivel instruyéndose en lo que es los cursos de primeros auxilios que se están llevando a cabo aquí en el Cuerpo de Bomberos de San Pedro Macorís como una forma de orientar a estos ciudadanos de cómo descender en caso de emergencia cuando se lleva a cabo algún tipo de hechos de auxilio, fuego, incendio o cualquier tipo de desastre natural y que se le haya podido imposibilitar bajar de manera normal por los escalones cómo descender desde el firmamento hacia abajo vemos que el joven Freddy López desciende exitosamente desde el tercer nivel es bueno decir a los niños que puedan ver estas imágenes en la página de YouTube que no es recomendable que los niños practiquen este tipo de práctica ya que esto se debe a ciertas orientaciones ya preliminar vemos aquí a Freddy, el joven que hace poco descendió ¿Qué sentiste cuando venías en el aire? No, bien, un superman ¿Desde qué tiempo está? No, esta es la primera vez que yo salto ¿Es la primera vez? Es la primera vez ¿Qué tan importante, tú entiendes, son estos cursos primeros auxilios para que la ciudadanía se enterezca en formar parte? Sí, yo creo que es una oportunidad interesante que tenemos todos de aprender porque no sabemos en qué momento podemos utilizar estos entrenamientos incluso para nuestra propia familia no necesariamente tenemos que formar parte del cuerpo bombero sino como ciudadanos, si nosotros estamos entrenados podemos servir nosotros en determinados momentos de salvavidas Bonita palabra de motivación Hemos escuchado a Freddy López el joven contador que hace poco lo vimos descender y está aquí contándonos su experiencia Aquí también se encuentra su esposa quien ha querido darle un respaldo, estar aquí y es poco usual que en estos tipos de eventos las esposas y los esposos estén dando respaldo a sus parejas ¿Qué te motivó de estar aquí presente para apoyar a tu compañero? Bueno, él es bombero y más que nada quise acompañarlo para conocer este tipo de prácticas uno no sabe cuándo va a ser necesario utilizarlo y si por lo menos tiene un poquito de conocimiento pues yo creo que los resultados van a ser mejores ¿Cuál es su nombre, joven? Senia de León ¿Qué tan importante tú entiendes ese respaldo de las esposas en las iniciativas de nosotros los hombres y viceversa? Uy, esa pregunta está como que más allá de la actividad, ¿no? Pero sí, debemos estar siempre al lado de ustedes para darle apoyo y demostrarle que estamos ahí Qué bueno, bonitas expresiones Que Dios te bendiga y que seas siempre muy feliz Gracias Seguimos observando estas orientaciones estas prácticas de los saltos de rapel y es bueno que los jóvenes que puedan observar estas imágenes que haremos públicas en la página de Consentido en la Red, en YouTube puedan motivarse en venir a realizar estos cursos de primeros auxilios aquí en el Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís observamos ahí a los amigos a los que están interesados en instruirse aquí en este Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís voluntarios y bomberos desde el área del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís exactamente en el tercer nivel hemos estado dando esta cobertura para la página Consentido en la Red de YouTube y muchas gracias por la atención que hayan podido brindar a través de estas imágenes que haremos públicas a través de la indicada página observamos allá a lo alto a una joven que también se propone descender desde el tercer nivel a lo que es este salto de rapel es una actitud muy valiente de esa dama y de todas las damas que muchas veces sienten temor a la altura vemos ahí como esta joven se propone descender desde el tercer nivel del cuerpo del local del Cuerpo de Bomberos de San Pedro de Macorís vemos como le están reguardando para evitar que pueda resultar lesionada en cualquier falsedad de la soga que le va a atar desde allá del tercer nivel hacia abajo que va a descender la joven que vemos en sus pantallas le vemos que va a descender y la vemos preparada para descender de ese tercer nivel hacia aquí abajo es importante que que las damas entiendan que no solamente esto tipo de actos solamente le corresponda a los caballeros sino a las damas también ahí la vemos preparada para descender recibiendo las instrucciones del lugar de los directivos para ver cómo logra ese salto de la forma más exitosa y correcta posible seguimos observando que viene descendiendo ya ahí le vemos descender vemos le vemos descender con mucho cuidado con mucho cuidado ahí viene vemos la joven parece ser que la joven sintió cierto temor ya al final de su lanzamiento y vemos como intenta retroceder su paso aunque se llena de valor y vuelve a retomar su descendencia la vemos descender con mucha propiedad y seguridad desde el firmamento de un tercer nivel ahí le vemos que viene bajando exitosamente la joven que viene descendiendo y ya se acerca hacia el firmamento vemos como la reciben ya solamente a pocos metros del nivel del piso y ya ahí tenemos a la joven que descendió desde el tercer nivel de la del local del cuerpo de bomberos de San Pedro de Macorís joven cual es su jovencita cual es su nombre Odalis Ramos Odalis Ramos que sentiste en ese momento que te vimos como titubear le tengo pánico fobia a la altura pero superé mis expectativas que mis compañeros me dieron ánimo me apoyaron y nuestro entregador y con más energía para volver a repetir que bueno muchas felicidades y si puede hacer algún tipo de soltación a las mujeres que creen que piensan que solamente esto es de hombre no claro que no de todo estamos en igualdad tanto en capacitación sea a nivel de uno brindar cualquier ayuda en su comunidad y nosotros aquí en nuestra provincia de San Pedro más querido estamos en igualdad de derechos tanto en el hombre como en la mujer muchas gracias y felicidades gracias